¿Qué es la quiropraxia? La quiropraxia es una profesión de la salud que se encarga de detectar, analizar y corregir subluxaciones vertebrales en la columna de las personas. Básicamente, el trabajo de un quiropráctico es evaluar el funcionamiento de la columna vertebral y del sistema nervioso de las personas para lograr un sistema nervioso libre de interferencias a nivel de columna para que la persona pueda funcionar mejor. Cabe resaltar que el sistema nervioso de las personas es el encargado de regular y de coordinar todas las funciones de nuestro cuerpo, del organismo entero, digamos. ¿Qué función tiene la columna vertebral? La columna vertebral tiene como función, tiene varias funciones. La más importante es la de resguardar el sistema nervioso. Por eso está formada de hueso y por eso cubre médula espinal y por eso el cráneo, que es hueso duro, cubre, digamos, lo que sería el sistema nervioso. Otra función de la columna es la que nos permite a nosotros erguirnos y mantenernos en pie, es sostén de un montón de órganos. Todos los órganos que nosotros tenemos en el organismo se incrustan o toman punto fijo la columna y lo sostiene la columna. Básicamente esa es la función de la columna. Mencionabas recién que la quiropraxia es preventiva, pero generalmente uno viene ya cuando o te duele algo o tenés fotofobia o el estrés, ya nos da más y todo es una tensión. Contanos un poco, un abanico de cómo se pueden solucionar estas cuestiones. Básicamente las personas que llegan a quiropraxia llegan por esas dolencias o esas afecciones que vos estás nombrando, ya sea una hernia de disco. Es muy común que nosotros lleguen pacientes con hernia de disco, con afecciones como algias de columna cervical o algias de columna lumbar, como desviaciones de columna. Es tarea nuestra decirle al paciente que nosotros los podemos ayudar con eso, pero que la quiropraxia no va a tratar solamente esas afecciones, sino que se encarga de un cuidado integral de la columna. La quiropraxia lo que hace es eliminar interferencias a nivel de la columna vertebral para que el sistema nervioso no tenga ningún tipo de bloqueo entre el cerebro y el cuerpo, que es por donde fluye la información, y que vos te puedas adaptar mucho mejor al medio y vivir mucho más armoniosamente con el medio externo e interno. ¿Esto debería ser casi como ir al gimnasio, a la peluquería, al médico, o se deja solo para solucionar problemas puntuales? Claro. Nosotros cuando hablamos de quiropraxia hablamos de un cuidado quiropráctico. ¿Qué es un cuidado quiropráctico? Es una vida más saludable. Es como empezar algo... Un hábito saludable, eso quería decir, disculpa. Es como tener un hábito saludable, más para como hacer actividad física, como dormir bien, como comer bien. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de tratamiento porque el tratamiento tiene un inicio y un final. Yo, si vos tratás una patología en particular como kinesiólogo, yo trato a una patología en un inicio y hasta que le dan el alta y es un final. Y en la quiropraxia hablamos de cuidado porque es chequear tu columna regularmente para buscar esas subluxaciones vertebrales que se encuentran en la columna, eliminarlas para que vos tengas un sistema nervioso libre de interferencia y puedas funcionar mejor. Teresa, ¿a qué viene la gente a tu consultorio? ¿Por qué? ¿Y qué incidencia tiene la vida que tenemos hoy? ¿El estrés? ¿No llegará fin de mes? ¿Las pantallas? Como te decía, las personas que llegan acá, llegan por dolencia o afecciones físicas más que nada. Nosotros, te tengo que hablar de lo que es una subluxación vertebral. Nosotros, te dije que nosotros tratamos subluxaciones vertebrales. Una subluxación vertebral es una vértebra que se corrió de su lugar, que está desalineada de la columna y que comprime un nervio. Eso genera la subluxación vertebral. Nosotros lo que hacemos es reposicionar esa vértebra, liberar el sistema nervioso para que vos funcines mejor y que tu sistema nervioso pueda coordinar todo tu cuerpo sin ningún tipo de interferencia. Las personas que llegan acá, generalmente, son por causas físicas. Dentro de las subluxaciones vos tenés tres causas. Las físicas, las emocionales y las químicas. La gente, generalmente, la que mayor llega acá, viene porque tienen trabajos donde tienen posturas laborales, sedentarias, como administrativos o trabajos intelectuales, que hacen que vos estés mucho tiempo en una posición donde tu columna va perdiendo elasticidad, funcionalidad y se van desencadenando esas compresiones nerviosas que son las que afectan más adelante la salud. Las nuevas generaciones que tienen a mano las pantallas y las usan mucho, ¿van a tener algún tipo de secuela? Bueno, nosotros deberíamos, si vos ves la columna desde un perfil, deberíamos tener unas curvaturas que hace que nuestra columna funcione como un resorte y que disipe cargas axiales de la gravedad, de nuestro peso de estar parado, ya sea por el uso de celulares o por el trabajo administrativo del que hablamos, se pierde eso, esa curvatura cervical, entonces toda la estructura de los discos de la columna cervical tienen mucho más sufrimiento que las personas que tienen esa curvatura porque no disipan esa carga y esas personas pueden llegar a tener o no muchos más problemas en columna cervical con el correr de los años. ¿A partir de qué edad se aplica la quiropraxia? ¿O es conveniente, es recomendable? La quiropraxia es para todas las edades. La quiropraxia va desde el recién nacido hasta el anciano. Es importante chequear a los niños, ¿por qué? Porque un niño con una columna relativamente nueva va a tener mucho menos desequilibrios y compresiones nerviosas que una persona con toda una vida encima, ¿no? ¿Cuánto inciden las zapatillas que usamos o el colchón en el que dormimos? ¿Y el bruxismo? Bueno, las zapatillas y el colchón, en realidad lo que incide mucho es cómo nosotros nos paramos, cómo nosotros descargamos peso y nuestra postura. Es fundamental tener una buena descarga de peso para que estén equilibrados todos los dos de mi cuerpo y que tu columna tengas una columna lo más aplomada posible. Para que no se desencadene ese equilibrio de lo que hablamos. El colchón lo mismo, es importante. En realidad no sé si es importante el colchón, sino lo importante es tu descanso. Que vos encuentres un descanso que sea reparador porque las personas necesitan descansar. Vos imagínate que estás todo un día desgastando y a la noche es importantísimo que vos puedas considerar el sueño y que ese sueño sea reparador y que al otro día vos arranques bien el día. Y por último preguntarte, hay gente que dice vení que yo te arreglo y te hace sonar el cuello o la gente que se suena los dedos. ¿Está bien o está mal? Yo no te sabría decir si está bien o está mal. Yo no podría asegurarlo. Yo creo que no está bien ni está mal. El ruido que se escucha cuando vos haces ese craqueo que es común en una consulta quiropráctica es un gas que está en la articulación y se libera y libera tensión y por eso vos podés llegar a sentir un poco de alivio. No tiene nada que ver con quiropraxia eso, digamos. Vos para tener un ajuste quiropráctico vos tenés que venir, evaluarte la columna con un profesional. Ese profesional tiene técnicas y herramientas como para encontrar la subluxación vertebral y un quiropráctico lo que va a hacer va a ir a corregir a su subluxación vertebral y no es que va a acepte sonar toda la columna ni mucho menos. ¿Cómo hacer para ponerse en contacto con vos? ¿Dónde atendés? ¿En qué lugar en Paraná? En Paraná atendemos acá en el barrio del Paracao. Estamos atendiendo todos los días. Pueden contactarnos vía Instagram, vía mail, vía telefónica, obviamente, o venir hasta acá todos los días de lunes a viernes durante la mañana y durante la tarde. ¿Y antes de la aplicación de la quiropraxia siempre llevo un chequeo médico, un diagnóstico por parte de ustedes? Claro, nosotros no necesitamos un diagnóstico médico para trabajar, lo que sí nosotros tenemos es de vital importancia la primera visita a quiropráctica. La primera visita a quiropráctica es cuando nosotros venimos, evaluamos tu columna con diferentes parámetros y herramientas que nosotros tenemos, vemos los estudios complementarios que en nuestro caso trabajamos con radiografías, evaluamos la postura de las personas, evaluamos los hábitos, si tuvo accidentes o no, diversas cosas que nos llevan a nosotros a ponernos en contexto de cómo está el estado de esa columna y de ahí idear un plan quiropráctico de cuidado, que generalmente es a largo plazo.